No queremos ver a nadie parado, esa noche venimos a bailar Ese tema sabroso que se llama y se titula Nada más y nada menos que Lo que no te gustaba Y ahora andas de Vamos a empezar a bailar Esa noche suena El llanto de la tortuga ¿Cómo dice? Dice para el Gilo La gente de Y la Delfia Vamos a bailar Dice para el Spooky la gente de San Juanito Y aquí es Manalco Siempre pero siempre para siempre Sanito Cañabral Ya llegó Marquitos en vivo La sangre sonida La sangre sonida Mi chamaco el lobo Y Mari La Mari, la Mari, la Mari Hijo del barrio Negro Siempre contigo Cañabral Huevo y manza huevo Siempre pero siempre Sanito Cañabral Saludos Cañabral a Cañabantota de Brisbane Conérico Dice para Alex Juan Y los que faltaron Sabros Echale a Paracalito de Santa María Venga los amores 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 Sonida ahora Cañabral Ya llegaron los Cholos Un Cholos Hoy presente en la Cañabantota Cholos Y más Cholos Amores Sigue el sabor La banda de abrisco DJ Palacio pronto de regreso No van Dale el sabor Llegó sonido un super vato Dice mi saludo para May Rojas Rojas, 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 Rojas La banda de Odealtica En Puebla Y aquí Bernardo Moreno Sonida de verdad Dice mucho Dicen ser Reyes Pero como estamos En el trono Nosotros tenemos la corona Duela la quien le duela Bautizados Como los rayos del maldito imperio La cañabantota de antaño Esrellas del éxito Reyes del maldito imperio C por ciento Maldito Capulín Siempre, pero Siempre, para siempre Sonido cañaveral Dice desde Brooklyn, New York La cañabantota Cholos Sonido cañaveral Esa noche lo dice el perro Desde el barrio Brighton Bridge Que, 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 que Y aquí estamos y no nos vamos Marcos En vivo Y la sangre sonidera En vivo Alejandro Ramírez Estrella latina Otro cachito para niños de las luces bonitas Venga, que, 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 que No van Y se para Y se para Los Cholos Y Trapa Guerrero Puro pinche Cholo Puro pinche Cholo Mádele para Carmelita Morales Siempre, pero siempre Sonido cañaveral Ahí está para Mi canal El Smoky Para publicidades Raulito Vergara La otra cara de la publicidad Échale Emilio Bravo Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Smoky tímido sombra Aza Brooklyn Hoy y siempre Sonido cañaveral Se va la cumbia Sabor Y se para el sonido calibre Ahí está para la familia Martínez Eña Calmetita la bella Y se sonido cañaveral Superbato Estamos y no nos vamos Yo presente contigo Se va la cumbia Sonido cañaveral